Que onda gente de Utoca, estamos en mi nuevo video para el canal, y si les traje su querido video de Roto de Forne El primer capitulo con Gonza, Bauti, Romane y Rami, bueno en este caso somos taxista y nos encargamos del restaurante que esta aca Y bueno, antes que nada, les quiero agradecerles por todo el apoyo que le dan a los videos y al canal Y nada, si nada, todo eso, antes que nada también le quiero mandar un saludo a un amigo que es muy importante que se llama Emma Y bueno, sin nada mas que decir, arrancamos con el rol, voy a trabajar que ya cuando se haga de noche, el presidente no va a dar nuestro pago Ah no, pero no tengo casa, verdad, bueno voy a consultar con el hotel que esta allá Permisito por favor, ahí está ¿Es el presidente? ¿Soy el presidente es usted? Dígame, si si si, yo soy el presidente Ah, estoy trabajando muy duro, así que quiero mi pago Ahora, ganamos el Pago, todo, depende como trabaja ¿Y ahora sí, el hospital? El hotel es el hotel Justo estábamos haciendo el 23 A ver, ahí está, el hotel de lujo, señor Bueno, vamos a entrar Un día, permisito ¿Cuántos están en el hotel? ¿Quién es un hotel? ¿Cuántos están en el hotel? Una habitación 20 de metal o 20 de pesco, 20 de monedas ¿Y qué habitación quieres? No, no, solo quería saber el costo para después venir a pagar Buenas tardes Sí, está muy barata por lo que trabajo Me quiero comprar un hotel, me puedo mostrar lo que hay Para saber Uy, casi, me voy a encontrar a mano y me agarra la policía y me reventa ¿Usted no es el presidente? Sí, pero también quiero un hotel por las dudas No, a usted le queda gratis Seguro porque le puedo dar monedas, acá yo tengo que pagar igual A ver Uy, el presidente no me dio ni llave, creo que están juzgados Me había dicho que hayan juzgado Le puedo dar metal Le puedo dar metal y después le pide al banquero que le dé monedas Ay, me la di Me la di, me la di, me la di Voy a encontrar mano pero me la di igual No, no por, no por, no por, no por Ay la que me da... Bueno, te compras la ver, quiero ver la arriba No, 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 no la de arriba Uff No, 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 no. más grande bueno eso no pasó no solo pasó de su rejuven y la licencia cuando una fiesta con otros presidentes pero por ahora que el 13 el celular le voy a mandar un mensaje ramiro pérez a mi amigo chango hola chango cómo estás ramiro pérez bien todo pila dónde estás bien todo pila dónde estás estos audios porque ya no esperamos que alguien venga ahí voy un justo de ser amigo todo bien que hace bien bien tendría que cambiar monedas no no quiere quiere ir a algún lugar? estoy de taxista vale si me puedo llevar a donde? a donde? a donde quiero que lo lleve? al hotel al hotel dale estaba intentando como manejar señor? si yo soy el taxista como va a manejar me lleva el jefe me va a matar eh señor señora Burganza quiero que lo lleve a mi lugar que que perdon no 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 que lo haya bien chao bueno bueno no mira ahí tiene un jugo mire señor que yo no tengo poder el presidente me pago si si después me pago el viaje 25 sigue a un manzer a un manzer a un manzer por acá hay usted vende autos puede ser o me equivoco? eh si 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 vende autos bueno me puede llevar ahí porque quiero comprarme uno ah no piola gracias señor chao hola luca si vos ehh voy a ver cuanto le pago de la noche si me veo un auto bueno con calidad 0 kilómetro hola luca si vos eh nada nada mal en lo que me dió eh y le pago 30 de metal me la di me la di me la di no me la puedo ver guardadadizada a ver eh ver oye mírda ño e terminó mi servicio y ya está, para casa, para casa uff a ver cuál es el mejor coche que tiene efei me saca de la urea en 2 segundos yo creo que lo vamos con un coche en un coche bueno cuál es el mejor de acá de los 3 coches cuánto cuesta 250 porque está bastante buena de perdón como era esto pues hace poco arranque a la primera voy a hacer publicidad mejor y está bien de metal que no se le recomiendo porque no tiene estufada a ver dónde está mi cartel mirarte mi cartel mi cartel a ver mi cartel acá está mi cartel por favor vengan a comer el que no viene no paga el que viene se lleva un pescado gratis pero nadie estoy trabajando el pedo me hago una pizza cuando falta se apagese de noche y le doy la habitación nadie quiere venir nadie nadie porque bueno estoy en la vida bueno a ver creo que algo voy a poder tomar así que me voy a comer un pescadito y un buen juguito nadie quiere venir a mi restaurante después voy a trabajar dale dale señor gracias le gustó el coche está rebueno eh me voy a llevar un pescado yo voy a comer así que bueno después nos vemos creo que voy a cerrar esto está todo bien ok ok cerrado ¿verdad qué nombre? ¡Chango! ¿eh? ¿quién me llamó? eh yo el presidente ¿dónde está presidente? ¿es un matama? ah no está ahí ahora miércoles ¿y de moneda cuándo sería? quiero comer a ver ok ok muchas gracias señor ¿qué quiere? los pescados los menos pescados están 20 los pescados están 60 y los pescados sorbetes están 64 yo quiero un pescado sorbete pescado sorbete la última misión ¿táxi? ¿cuándo están? ¿cuándo están? ah igual para presidente tomen tomen como son mis primeros clientes en la casa invita tomen sí ¿qué pasó señor? ahí tienen ahí tienen el siguiente oye está buena tomen y tomen ahí están le di un poco porque estaba muy rico tomen le di un poco le di un poco le aviso señor bueno espero que vengan la próxima señor creo que le doy un poco porque estaba muy rico le doy 100 de metal estaba muy rico muchísimas gracias sí tengo tanta plata que me cuesta contar ponete el arbusto muy rica la comida señor chao nada nos vemos escucho taxi por ahí pero está re lejos pero no estoy trabajando taxi no es no me diga ninguno de mis amigos está trabajando no te la puedo creer después el jefe me reta a mí ¡eh! ¿usted estaba llamando taxi? señor ¿usted no estaba trabajando de renta adelante? sí, sí pero quiero ir a cambiarme el metal por la moneda eh, chango, chango 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 ¿este es el del banco? ¿me lleva? ¿me lleva por favor señor? al banco bueno dale venga voy a dejar de trabajar de taxi no voy a trabajar más de taxi yo también quiero el banco quiero la moneda bueno espero que llegó la hora de usted dígame porque no veo atrás de poder cambiar mi trabajo primero voy a conseguir mi moneda y después voy a poder cambiar de trabajo ¡de la vuelta! ¡de la vuelta! ¡oh! señor presidente ¿está bien? ¿tiene carnet presidente? ¿eh? ¡eh! ¿te me parece si está manejando baile? señores ¿está bien? señores todavía un poquito perdónen que yo tuve una fiesta por eso yo me compré un coche ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿está tranquilo? ¿no? ¡rápido! ¿no necesitan asistencia médica? no, no después te van a comprar comida ¿eh? bueno, bueno no, no si quiere le doy bueno no, no no, no me compro yo cuida el banco ¿está abierto el banco? si quiera no, no ep ah, abran el banco 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 ahí estoy primero en la fila en la fila por favor en la fila señor quisieran voy a ahorrar mi metal quiero cuatrocientos de metal quiero cuatrocientos cuatrocientos de monedas bueno debe ser que usted sea el banquero y no sepa che no se me contrataron ayer por eso una pregunta ustedes saben si alguno es policía o trabaja de policía no 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 creo que voy a poder conseguir mi trabajo ya se llama el presidente a ver presidente apuesta hola presidente me escucha quisiera trabajar de policía bueno me tiene que llevar al trabajo la llave policía como reales tiene que dar a la comisaría no tengo auto bueno me han cambiado porque estoy haciendo un poquito de ejercicio todavía no sé dónde están a casa no sé qué no estoy en la comisaría estamos cerca me voy a escuchar a estos son noticias y su vehículo porque hay un par de chorritos y cómo es esto de policía señor como cómo es esto de policía pero por todos los lugares así va por todo por toda la ciudad y ver si pasa lo que no va le da un tiro para que sepa que está mal está muy lejos de la ciudad porque aparte para el no más rápido recorrer la zona cuando pueda señor disculpe disculpe pero yo puedo trabajar de restaurante y policía a la vez sí es complicado pero se puede agarrar la bandera igual restaurante es mío gracias tome señor que te gustaría comprarme agarre las armas todas las que puedan muchas gracias no no quiero un cochecito un cochecito esto en caso de intentado acá tiene muchas gracias señor gracias señor a ver pase venga acá hay más venga venga acá acá está la casa si quiere estar en el restaurante acá está la casa uuuh bueno gracias usted puede abrirlo así que siempre tenga la bandera vale porque la necesidad bueno nos vemos siiii señor espera espera le compro un coche vale le compro un coche si tiene para darle vaya 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 usted espero que le que le encante mi trabajo nos vemos ok bueno voy a revisar algunas denuncias a ver si tengo algo acá ehh uuuh no que me pasa si que pasa bueno ehh ahi estoy volví volví no se que me pasa bueno ahora si salgo roll espero que les haya gustado acá terminamos donde donde bueno donde conseguimos nuestro nuevo trabajo así que bueno espero que les haya gustado y que dejen su pedazo de like comenten si les gustó y eso y bueno nos vemos en el próximo capítulo